¡Hola, Lampis! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a jugar... ¡Sandía Slash! Este juego consiste en que nosotros tenemos esta sandía y aquí hay en este bote papelitos con números y depende del número que te toque, vas a golpear la sandía en tu cabeza pues las veces que te hayan tocado. Entonces, vamos a empezar con la victoria. ¿Qué es? Primero. ¿Qué es? ¿Cuatro? ¡Cuatro! ¡Oh! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Dos! ¡Va, Fes! ¡Rebatos! ¡Oh! ¡Eh, me está el papelito! ¡Otra vez! ¡Qué re-huelvelo! ¡Re-huelvelo! ¡Eso! ¡Qué nervios! ¡Eso es un ratazuelo! ¡Eso es un ratazuelo! ¡Eso es un ratazuelo! ¡Ay, salud! ¡Tengo un ratazuelo! ¡Dos veces! Me salva. No creo. ¡Ah, tres! ¡Oooh! ¡Casi! ¡Yo no quiero! ¡Saco! ¡Saco un papelito! ¡Saco! ¡Saco! ¡Un papelito! ¡Amor! ¡Sinco! ¡Uy! ¡Dos! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ey! ¡Ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya me levanta a la! ¡Oh! ¡Mete! ¿Será? ¿O será? ¡Uuu! ¡Guau! ¡Dos! 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 ¡Se salvó! ¡Se salvó! ¡Se salvó! ¡Se salvó! ¿Significa que el siguiente será? ¡Esta es compadre! ¡Es! ¡Es! ¡Será! ¡Tres! ¡Uy! ¡Cuatro! ¡Ojalá que! ¡Ajaja! ¡Vaya! ¡Ajúrate! ¡Oiga! ¡Jotry! ¡Jotry! ¡Sal! ¡Dios! ¡Vamos a ver! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Más! ¡Una más! ¡Ahí está! ¡Saca! ¡Uno! ¡La cabeza! ¡Uno! ¡Uno! ¡Una! 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 ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡Uno! ¡No! ¡Olló! ¡Uno! ¡Ajá así! ¡Ah, no! ¡Uno! ¡Harr индíaz! ¡Los! 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 ¡Muño! ¡Los! ¡Dos! ¡Muño! Bueno, bebis, esperamos que les haya gustado este video. Ayer de hoy le tocó perder a Ana, ¿estaba fría el agua? Gracias, amigo. Bueno, también les queremos recordar que se suscriban y que le den like a este video. ¿Qué les parece si seguimos jugando? ¡Sí! ¡Bye! 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 ¡Gracias!